Saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo BMW i4 M50 Dykit y como dice que el título agarra exclusividad con cero emisiones bueno, como sabemos la marca automotriz Bávara y el diseñador Ronnie Figg vuelven a unirse para crear un BMW i4 único con un nuevo color verde oscuro inspirado en el modelo de 1972 el BMW 1612 Electro y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como sabemos la automotriz alemana BMW demostró que puede ir mucho más lejos al momento de crear versiones únicas no solo con las altísimas posibilidades que ofrece su programa de personalización BMW Individual sino también con coches como el BMW M4 Design Study by Kit un modelo M4 a juego con un M330 restaurado para disfrute de Ronnie Figg, fundador de la marca Kit y bueno, ahora en este año 2022 ese mismo sello vuelve a dar forma a otro modelo M de la marca automotriz Bávara personalizado con un exclusivo aspecto inspirado en otro coche clásico eso sí, la base ahora es un vehículo totalmente eléctrico se habla aquí del BMW i4 M50 Mike Kit, un coche que reafirma aquella relación de colaboración entre BMW y Ronnie Figg diseñador de vestuario neoyorquino y responsable de la marca Kit que presenta aquí el nuevo BMW 100% eléctrico más exclusivo hasta el momento y bueno, como en la ocasión anterior este nuevo modelo M ahora en formato totalmente eléctrico se presume con un acabado exclusivo que llama la atención desde el primer vistazo una pintura de color verde oscuro metalizado bautizada bajo el nombre de Kit Vitality Green un elegante tono que no se encontrará en ningún otro modelo BMW de hoy en día inspirado en el modelo 1602 electro del año 1972 también diseñado por Figg y bueno, y no solo en la sección exterior sino también en la sección interior donde se encuentra una tapicería de cuero marrón claro con los emblemas de Kit en el relieve presente no solamente en los asientos sino también en los paneles de las puertas los pilares A y B los apoyos para las rodillas incluso la columna de dirección o las alfombrillas tampoco falta una inscripción con láser Kit Exclusive Dichon y otros detalles que acompañan exclusivos también en la sección exterior como el círculo color verde que rodea el emblema de la marca automotriz bávara en el capó y bueno, lo que sí se mantiene sin cambio es por supuesto su mecánica totalmente eléctrica que posee dos motores que tienen como potencia 544 CV para tener como aceleración de 0 a 100 km por hora a 3,9 segundos junto con una autonomía que tiene 520 km y bueno, en total tanto BMW como Kit ofrecerán únicamente 7 ejemplares de este exclusivo modelo todos ellos pintados con el mismo color verde bastante especial no se habla de ningún precio pero se puede imaginar que no serán para nada baratos de hecho una de esas 7 unidades se va a subastar próximamente en un evento público y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao